En hechos que son materia de investigación para las autoridades, un hombre identificado como Julián Díaz Acosta murió tras caer del cuarto piso del edificio donde se encontraba departiendo con unos amigos. Según las versiones, el joven se recostó a una de las barandas del mencionado lugar, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Aunque fue llevado de urgencias hacia una clínica de esta ciudad, murió debido al fuerte impacto. Cabe resaltar que el oxizo era el hijo de una reconocida comerciante del municipio de Fonseca, La Guajira. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, en la madrugada del domingo sufrió un lamentable accidente el joven Julián David Díaz Acosta al caer al vacío desde el cuarto piso de un edificio donde se encontraba departiendo en una reunión social con unos amigos en la ciudad de Valledupar. Según las primeras versiones, el hijo de la empresaria líder del comercio en Fonseca, Marta Acosta, estaba tomando con unos amigos cuando se recostó a una baranda, perdiendo el equilibrio y su cuerpo se precipita hasta el pavimento, quedando con lesiones muy graves en su humanidad. Inmediatamente fue trasladado hasta una unidad médica para ser atendido. A pesar del esfuerzo de los médicos que lo recibieron en urgencia, ante la gravedad por los traumas producto de los golpes, nada pudieron hacer por él. Julián Díaz Acosta, de 27 años de edad, era el hijo mayor de la propietaria del centro comercial Agua Viva en Fonseca, quien dejó un niño huérfaro y muchos corazones destrozados, tanto en su familia como en la de los amigos que pudieron disfrutar de su grata compañía.